Hola amigos, hoy os traigo la previa táctica del partido que enfrentará a Uruguay y a Brasil en los cuartos de final de esta Copa América. ¡Vamos! Recordaros que los amigos de showfutbol.com tienen las mejores camisetas calidad réplica tailandesa del mercado, como esta que llevo puesta, que es la que utilizó la selección uruguaya en marzo, en los amistosos de marzo, pero ya tienen disponible la camiseta Nike de la selección uruguaya, réplica calidad tailandesa. Ya la podéis comprar en showfutbol.com con el código GEGEN, tienen descuentos, promociones, de todo. Pero, ojo, porque en este canal la vamos a sortear. Lo único que tienes que hacer es seguir la cuenta de Instagram de la locura de Bielsa, arroba la locura de Bielsa. La sigues en Instagram y automáticamente entras en el sorteo de la camiseta Nike de Uruguay, réplica calidad tailandesa, que haremos el sábado en el directo que haremos de previa de este partido Uruguay contra Brasil. Participa, síguenos y, oye, quién sabe, puedes ganar una camiseta. Bien, este vídeo es la segunda parte de la previa que le estamos dedicando a este importantísimo partido entre Uruguay y Brasil. El primero lo dejaré por aquí. Hicimos un contraanálisis de Brasil. Ya señalamos dónde son débiles. Entonces, este vídeo es una continuación. Recomiendo primero ver el otro, bien, y luego ya venir y ver este porque si no quizá no se va a entender del todo. Vamos a estar en la pizarra. Os voy a contar las alineaciones que yo creo, recalco y subrayo el creo. Yo no tengo línea interna con nadie, bien, como para tener información privilegiada. Creo que van a poner tanto Dorival Junior como Marcelo Bielsa y analizar cuál es la mejor manera para que Uruguay afronte este partido, cuáles son los puntos débiles de la selección brasileña y cómo creo que se han de aprovechar. Bien, como os dije en el vídeo que publicamos ayer, explicaba que estas son las alineaciones que yo creo que van a poner ambos entrenadores. Alisson, Danilo Militao, Marquinhos y Vendel creo que van a ser los titulares en la defensa de Brasil. Guimarães, Joao Gómez y Paquetá en el medio. Creo que debido a la baja de Vinicius, que no va a poder participar, lo más ajustado yo creo que es mandar a Rafinha a esta parte izquierda. Ya lo ha hecho mucho en el Barcelona cuando lo han necesitado y ha jugado bien en esa posición. Poner a Sabiño por derecha, que es un jugador de muchísimo nivel, Sabiño, a mí me encanta, y Rodrigo arriba. ¿Esto es lo que yo haría? No, yo formaría de otra manera, yo formaría con Hendrik como 9, es lo que hay. Necesitas un delantero centro para afrontar este tipo de partidos, creo que Rodrigo no es exactamente ese tipo de jugador, pero bueno, yo creo que esto es lo que va a hacer Dorival Jr. y me sorprendería bastante, bastante, que viéramos otra cosa. Bien, no obstante, el análisis que vamos a hacer tampoco va a depender tanto de si juegan con un 9 puro o no, sino que va a centrarse más en otras áreas del terreno de juego. Bien, en Uruguay yo creo que van a ser los titulares. Bien, Rochet, Nández Araujo, Libera Viña, Ugarte, De la Cruz Valverde, Maxi Araujo, Pelistri y Darwin Núñez. Las informaciones que me llegan son que Maxi Araujo y Ugarte terminaron tocados evidentemente el partido contra Estados Unidos, pero van a estar disponibles para competir. Me parece que son puntos absolutamente capitales, porque este equipo con Maxi Araujo y Ugarte es un equipo y sin ellos es otro. Bien, entonces voy a partir de la base de que ambos van a jugar. Me puedo equivocar, pero voy a partir de esa base. Bien, vamos a pasar a las fichas en ambos equipos para un poquito diseñar el partido que creo que veremos este sábado. Y yo creo que lo más importante y lo que destacamos en el vídeo de ayer es que Brasil, con pelota, si los presionas, sufren. Sufren muchísimo. Entonces, teniendo esto, ni Sabiño, ni Rodrigo, ni Rafinha, ni Paquetá que se descuelgue y se vaya para arriba, son jugadores que puedan recibir un balón en largo, que puedan cabecear, que puedan bajarlo. Algunos podrán, pero no tienen un gran ratio en esa parte del juego. Son fuertes en otras áreas. Entonces, eso hace que Alisson difícilmente pueda buscar el largo. Bien, no tienen ese jugador grande que puede sujetar a un jugador contrario, recibir, distribuir, buscar una segunda jugada. Bien, esa es una ventaja muy importante para la selección uruguaya. Por tanto, yo creo que Brasil, en base a lo que vengo viendo, lo que vimos ya el año pasado con Diniz y lo que hemos visto con Dorival Jr., es un equipo que prefiere, arriesgar en salida. Bien, el plan de juego de Brasil es atraer al rival, en este caso Uruguay, pero el rival que sea. Bien, sacarlo, ponerlo más o menos a esta altura. Bien, y intentar, intentar, y recalco el intentar, salir jugando para, en el momento en el que se pueda concatenar una buena serie de envíos y de pases, rápidamente poblar con sus jugadores más poderosos estas partes. Bien, que son las débiles, los costados de los defensas centrales. Bien, al espacio. Entonces, el plan es salir jugando rápidamente, superar las líneas, bien sea por dentro, bien sea por fuera, y automáticamente poner a jugar a Sabiño, a Rodrigo, ¿verdad? A Rafinha en este área, haciendo que Uruguay tenga que transitar hacia atrás muy deprisa, desordenarse y generar ese caos que a jugadores con tanto talento individual como son Sabiño, Rodrigo, Paquetá, Rafinha, le puede venir muy bien. Ese es el plan de juego, ¿bien? O la idea. ¿Cómo creo que lo van a intentar hacer? Bueno, el otro día contra Colombia no les salió demasiado bien, pero creo que va a ser la base de lo que van a intentar hacer contra la selección uruguaya. Yo no creo que Uruguay vaya a presionar con la línea a los mismos defensas centrales. Yo creo que lo que va a hacer es volver a implementar la situación que vimos en el partido del año pasado, que es poner la línea de compromiso razonablemente alta. Como siempre decimos, la línea de compromiso es esa línea imaginaria que se traza en el terreno de juego a partir de la cual empieza la presión. Si Brasil tiene la pelota por aquí, bueno, perfecto. En el momento en el que vayan a traspasar esta línea, bien sea conduciendo, bien sea con un pase, se activa automáticamente una presión muy agresiva. ¿Bien? Entonces, ¿qué fue lo que hicieron el otro día? El otro día lo que buscaban era acostar muchísimo sobre este sector, ¿verdad? Con marquiños para atraer mucho al rival, hacerlo vascular sobre este sector, ¿verdad? Que se apiñe. Yo creo que la palabra es esa. Que todo Uruguay se apiñe y se haga cortito. Bien, esto es una exageración lo que estoy haciendo, pero que sea así y entonces tú estás liberando el espacio contrario, exactamente este espacio que vemos aquí, y en ese punto lo que intentas o lo que estás buscando con este plantamiento es que Marquiños pueda poner un envío en largo a esa parte del terreno de juego. Bien, y aquí que Sabiño reciba, haya saltado todas las líneas de presión y empiece el ataque. Evidentemente, esto que estoy poniendo en la pizarra es muy exagerado porque Viña no se cerraría tanto, pero se entiende cuál es el concepto, ¿no? Atraer a Uruguay hacia un sector muy concreto y automáticamente cambiar de frente para situar a un jugador muy peligroso y vertical en esta parte que pueda controlar y trazar ese, digamos, ese contragolpe, ¿no? ¿Cómo se trabaja contra esto? Bueno, en el momento en que Brasil tenga la pelota en este sector, el que tiene que estar más vivo de todos no es ni Darwin, ni Valverde, ni Pelistri, para mí es Viña. Viña tiene que agarrar a Sabiño e impedir, como sea, que llegue a contactar con la pelota. Este envío no va a ser el mejor porque si la presión adelantada surte efecto va a estar muy asfixiado Marquiños. Cuando ponga el balón no va a ser un balón plano, no va a ser un balón que tenga ventaja en carrera, sino que va a ser un balón un poquito llovido donde Viña va a tener que estar muy bien por arriba. ¿Bien? Muy bien. Colombia estuvo muy bien en este punto exacto el otro día y en un par de jugadas o tres abortó esta salida y esto creo que lo va a tener que implementar la selección uruguaya. Más allá de eso, más allá de eso, que esto siempre va a estar presente. Creo que lo que tienen que hacer Uruguay es, en fase defensiva, cuando Brasil tenga la pelota, forzarlos a que saquen la pelota porque ellos van a querer sacar el balón. Insisto, Brasil no puede jugar directo desde Alisson porque automáticamente la van a perder. Rafinha, Rodrigo y Sabiño no tienen demasiadas oportunidades por alto, no son ese tipo de jugadores. ¿Bien? Entonces creo que lo que van a hacer es salir jugando y en cuanto que salgan jugando, Uruguay tiene que saltar a la presión como tigres. ¿Bien? Como tigres. Cada uno que agarre, el que tiene que agarrar, se cierran todas las líneas de pase. En este sentido, por ejemplo, aquí Militao no tiene ya línea de pase. La única que tiene es volver sobre Alisson y en el momento en el que hay el pase atrás, ¿bien? En el momento en el que Militao controla aquí, quiere distribuir y ya no tiene línea, ya no tiene manera de encontrar a nadie. Cuando se produce ese pase atrás, todos saltan la siguiente línea. ¿Bien? Y es ahí donde se genera. Porque aquí Alisson, Marquinhos, el que sea, va a tener que romperla arriba y tú automáticamente vas a poder recuperarla en una zona muy peligrosa. ¿Bien? Hay un punto que es capital. No hay prórroga. ¿Bien? No hay prórroga. La Conmebol sigue haciendo de la suya. Esto es verdad que ya estaba en el reglamento de antes, lo que queramos. No hay prórroga ni en cuartos ni en semifinales. Solo hay prórroga en la final. Entonces, eso quiere decir que ahora ya este escenario pretendido y vendido por el periodismo mentiroso de siempre de que hay que guardar, de que vámonos atrás, eso ya no existe, amigos. Ahora es a tumba abierta del minuto 1 al 90, porque creo honestamente que a Uruguay lo que menos le conviene es llegar a los penaltis. ¿Bien? Así que esto es así. Presión a muerte, a sangre y fuego del minuto 1 al minuto 90. ¿Eso quiere decir que es presión adelantadísima en esta línea? No. Tú puedes poner la línea de compromiso donde te convenga. La puedes poner aquí, que es donde yo creo que se tiene que poner, pero tú luego la puedes poner un poquito más atrás. ¿Bien? Y ya está. Y entonces tu equipo va a estar entre la línea de compromiso y la línea que tú te haces en ese fuera de juego. ¿Bien? Ya está. Eso no es echarse atrás. Eso es marcar donde empieza la presión. ¿Ok? Son diferentes alternativas. Después, un punto capital y que siempre hemos de resaltar es cómo tiene que disputar Uruguay este partido desde la pelota, en fase ofensiva. ¿Bien? Bueno, la línea defensiva de Brasil no es para mí la mejor que puede formar. Yo no entiendo, no entiendo muy bien por qué no juega Gabriel Magalláes. A mí es un central que me parece muchísimo mejor que Marquinhos, por ejemplo, pero bastante mejor. No sé, a lo mejor tiene que ver con el peso específico que tiene Marquinhos en el grupo. No lo sé. ¿Bien? Pero es un tema bastante interesante. Y luego, Joao Gómez a mí no me parece que sea un grandísimo jugador. De hecho, creo que hay otras alternativas en esta selección brasileña como para, bueno, poner otro jugador que sea un poquito más competitivo, ¿no? Un Douglas Luiz, un Ederson, ¿no? Pero bueno, la opción en este caso para Dorival Junior es Joao Gómez. Entonces, ¿qué haría yo? Darwin entre centrales, lo que venimos haciendo siempre con desmarques para todos lados, continuos para absolutamente todos lados, desmarques de ruptura. Desde aquí puede meterse en el intervalo del lateral y del central. Lo mismo en este sector. Bien, exactamente lo mismo. Después, yo creo que en fases donde haya mucho más ida y vuelta, la línea de cuatro se tiene que mantener. Bien, la línea de cuatro se tiene que mantener porque el peligro de Brasil está por fuera. Está en Sabiño, está en Rafinha, ¿verdad? Y en el momento en el que sea un partido de mucha transición, tiene que haber tres escalones en este centro del campo. Bien, si por ejemplo Valverde está por derecha, de la cruz por izquierda. Si Valverde viene por izquierda, de la cruz por derecha. Siempre en tres escalones tratando de imponerse a las líneas de Brasil. Brasil siempre tiene tres en el medio. Siempre es Guimaraes más posicional, Joao Gómez más ida y vuelta y Paquetá, que es ese, bueno, un poquito diferente, ¿no? Entonces, dentro de cada línea que tiene que haber, tiene que haber un par. Bien, absolutamente así. Al menos de base. Luego, normalmente en la fase defensiva se van a conjuntar. Va a haber una línea y dos líneas o a lo mejor una línea entera si están muy agobiados. Bien, entonces, creo que Ugarte siempre tiene que estar detrás de la línea. Valverde es el que puede saltar en las líneas y de la cruz tiene que vivir aquí, en el espacio que haya entre Joao Gómez y Militao, Guimaraes y Marquiños. Este es el estado natural y el espacio que tiene que habitar de la cruz. Si de la cruz no está fino, que fue lo que le pasó el otro día, Uruguay puede sufrir, puede sufrir, porque aquí necesitas un jugador que automáticamente reciba y tac, del pase, dispare, distribuya, encare y el rol de de la cruz en este partido a la espalda de Joao Gómez, yo creo que puede ser capital en las posibilidades que tiene Uruguay. Esto, insisto, en escenarios de ida y vuelta de transición, que creo que es lo que más se va a dar en el partido, ¿no? Pero en aquellas fases del partido donde Uruguay tenga un poco más la pelota, no os digo que maree con el balón, que sea todo horizontalidad, eso no lo vamos a ver nunca, bien, pero un poquito más la pelota, yo creo que hay que aplicar lo que ya hemos visto y es formar el cuadrado. Yo creo que en este caso vamos a ver a Ugarte, a Valverde, de la cruz y uno de los jugadores de banda. Que la jugada por banda viene por aquí, entonces es Pelistri, bien, Pelistri y Maxi Araujo tiene que liberarse y meterse al medio, bien, con Viña un poquito más despegado y con Nández un poquito más arriba, bien, y entonces el cuadrado se formaría en este caso de la siguiente manera, con, aquí lo tenemos, Ugarte, de la cruz, Pelistri y Valverde. Es algo que lo venimos viendo mucho en los últimos partidos y entonces Darwin Núñez viene a la corta y trata de meterse en el primer intervalo entre lateral y central y el jugador de banda que sobra o bien se queda por fuera, cosa que no vienen haciendo, o se inserta en el otro intervalo entre el lateral y el central. Que es al revés, que la pelota viene por todo el otro sector, perfecto, no pasa nada, se hace de otra manera. En ese caso Darwin pasa al otro intervalo, Pelistri viene a este, de la cruz es un poquito el más lejano y es Maxi Araujo el que forma parte de ese cuadrado, bien, es el siguiente escalón en ese desarrollo del centro del campo de Bielsa que venimos viendo en los últimos partidos, ¿no? Con Nández o Viña, que cualquiera de los dos se puede quedar retrasado, mandar al otro mucho más arriba y luego pues la herramienta habitual y que para mí es la más útil que tiene Uruguay en este caso para medirse a este tipo de equipos que son los centros desde tres cuartos de campo buscando el segundo palo, bien. Centros desde tres cuartos de campo buscando el segundo palo. Eso no es un centro a como salga o no es que es que no tenemos otra manera, no. Esto está pensado, planeado y tiene todo el sentido. No creo que lo vayamos a ver tanto contra Brasil porque es normalmente contra equipos que viven muy replegados y cerca del portero. ¿Por qué se eligen este tipo de centros? Porque tú ya sabes que va a caer aquí, entonces cargas, cargas esta parte del área, bien, a la espalda del defensa central, del último defensa central, además. El portero raramente consigue contactar con la pelota si es un buen centro, bien, y salvas bastante toda esta parte que es la más minada, la más complicada de, digamos, de abordar, ¿no? Entonces, yo creo que este es el plan. En el momento en el que haya mucha transición, juego por fuera, doblamos, verticalidad. Momento en el que tengas un poquito más la pelota, un tipo que venga al medio, hacemos cuadrado, tenemos dos que sobran arriba, que es Opelistio, Max Araujo y Darwin, y percutir, verticalizar, disparar, presionar, ese es el punto. Hay 90 minutos, queridos amigos, 90 minutos. Ni uno más, ni uno menos. Y en esos 90 minutos Uruguay tiene que intentar, por todos los medios a su disposición, ganar el partido, llegar a los penaltis, es una pequeña gran victoria por parte de Brasil. No porque yo piense que sea un equipo que sobrevive en penaltis, no lo he mirado honestamente, pero sí que hay un vídeo en el canal sobre los penaltis en la selección uruguaya y no es la mejor lead. Para Uruguay, la decisión de la Connebol de eliminar la prórroga e ir directamente a penaltis es una patada en el culo, ¿bien? Porque te quita media hora de juego natural, que es donde Uruguay es superior y te lleva directamente a una lead donde Uruguay no es lo mismo, ¿bien? Puedes pasar o te puedes quedar fuera. Los penaltis a veces forman parte de otro universo, ¿no? Pero no es una buena noticia para Uruguay y por eso creo que este sábado la clave es eso, meter, presionar, presionar, meter y atacar a muerte, a fuego, a full, con todo los 90 minutos del partido. No hay otra. Luego, si tú haces todo esto, dominas el partido desde lo que tú quieres hacer, disparas 87 veces, pegas 4 veces en el palo, el portero hace el partido de su vida y te hacen un córner, ¿bien? Y te marcan un gol y te vas fuera, bueno, pues entonces bajo mi punto de vista no hay mucho que reclamar, pero bueno, cada uno es libre por supuesto de pensar lo que quiera. Si te ha gustado el vídeo, déjame ese me gusta, ponme un comentario, suscríbete, lo que siempre os pedimos, muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.